Los dejo con la sección de Cultura y Entretenimiento en compañía de Jennifer Rojas. Jennifer, buenas tardes. Hola Manuel, muy buenas tardes y bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Y empezamos este informativo contándoles que el pasado domingo en el municipio de Nemocón estuvo presente el grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Suesca. Hablamos con el director Julio Javier Rúa. Me encuentro en la Casa de la Cultura con el profesor Julio Javier Rúa que nos cuenta sobre la participación que tuvo su grupo de baile el pasado domingo en el festival de danza en Nemocón. Bueno Julio Javier, cuéntanos acerca del concurso en el que estuvieron participando el pasado domingo en Nemocón. Buenas tardes. A ver, estuvimos en el municipio de Nemocón a partir del día viernes 2 de septiembre hasta el domingo 4. Ahí estuvimos con el grupo de danzas representando al municipio de Suesca. ¿Qué categoría participaron? Categoría mayores, escuelas de formación. ¿Y con qué danza participaron? Pues teníamos que llevar tres trabajos, llevamos el baile negro, llevamos una danza de Antioquia y terminamos el domingo con una danza de la región nuestra, un trabajo de investigación que venimos haciendo hace un tiempo y que realmente hasta ahora queda el trabajo como es la propuesta que yo estoy presentando al folclor colombiano. Julio, ¿cuántos integrantes tiene este equipo, esta agrupación? El grupo juvenil se ha integrado por 26 muchachos. Están entre los 6 y los 22 años de edad. Julio, nos enteramos de que sucedió una descalificación por parte del jurado. ¿Tienes algo que comentar acerca de esto? Pues a ver, realmente nos sentimos muy defraudados con el festival de Nemucón a raíz de que prácticamente desde que nosotros llegamos al festival, desde la misma noche que inició, ya la tenían casada con el grupo de Suesca. No es porque yo sea el director o porque trabajo en la Casa de la Cultura, pero el grupo de danzas de Suesca ha venido haciendo un trabajo a conciencia. Llevamos cinco años trabajando, dedicándole mucho tiempo, sacrificando vacaciones, sacrificando hasta fines de semana para tener un trabajo como el que tenemos. Y lamentablemente se presentan estos simpacios como el de Nemucón. En la primera danza, que es Baile Negro, trabajamos sobre 6.46. Ellos nos llevaron que nos habíamos pasado a 7.40, un minuto más. Y el domingo sucede lo mismo. Hicimos una danza y el reglamento dice que la música empieza donde, el cronómetro empieza a correr donde empieza la música. Así lo hicimos, pero lamentablemente ellos ya tenían, yo creo que el festival estaba, era amarrado. Perfecto, Julio. Y cuéntanos, ¿qué viene para la Escuela de Formación de Baile? Pues yo creo que vienen muchas cosas y lo que pasó no nos va a opacar ni no va a opacar a los muchachos. Yo creo que vienen cosas grandes. Me atrevo a decir que el grupo de Suesca en este momento no estamos para participar ya en concursos. Estamos como para representar a Suesca en festivales donde verdaderamente se les va a valorar el trabajo y van a ser atendidos como ellos se merecen. Bueno, Julio, ¿y cuál era el reglamento que el jurado exigía? ¿Por qué lo sancionaron? ¿Cuáles fueron sus motivos? A ver, el reglamento dice que este año lo colocaron sobre 7 minutos, o sea, tiempo de duración de la danza en el Sena, 7 minutos. Y pues el año pasado estaba sobre 8, pero yo llevo asistiendo 23 años al festival de Nemocon. Este año pues hubo unos cambios, no es que nos hubiéramos confiado, porque cuando uno va, uno lee el reglamento, se prepara para lo que va a ir a hacer, pero yo no sé, el evento de Nemocon son 23 años, pero han habido cosas en ese transcurso del festival. Entonces no sé, no sé qué es lo que realmente se maneja en Nemocon, cuáles son los criterios, porque no encontramos el respaldo de la Dirección de Cultura ni de la parte administrativa, porque nosotros hablamos. Y si yo hablé con el jurado, yo les planteamos que se mirara el tiempo, pero realmente no lo vieron. Ofendidos sí, y sobre todo yo, porque hay una falta de ética de los miembros del jurado cuando el día viernes colocan un cero a una presentación como la que hicieron los muchachos. Dar un cero es, no sea nada, una sanción, para saber que después tuvieron que rectificar. Que no nos dieron un puntaje tampoco el que merecía la danza, pero eso es lo que menos importa. Este grupo de danza folclórica ya tiene invitaciones para participar en diferentes partes del país. Este fue un informe de Luisa López para Notis Huesca. En este festival y concurso de danza andina estuvieron presentes grupos de todas las partes del país. Hablamos con los directores y bailarines. Estuvimos en el festival y concurso de danza andina en Nemocon, acompañando a la agrupación de danza del municipio de Sueste. Estas fueron las presentaciones y las entrevistas. Estuvimos en el festival. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Nosotros llevamos trabajando en el municipio de Piedecuesta hace 7 años con niños entre las edades de 6 a 14 años ¿Cómo ha estado la participación? Dura, vienen grupos muy buenos de todo el país especialmente Cundinamarca, grupos muy buenos Nosotros estuvimos participando por primera vez aquí en Nemocón hace 2 años ocupamos el primer puesto y en esta ocasión estamos de nuevo peleando el primer puesto ¿Alguna experiencia que nos quiera contar? El frío, hace un frío tremendo Como fundación tenemos una, llevamos más o menos 18 años de fundada y trabajamos con 3 categorías, infantil, juvenil y mayores ¿Qué tal la participación? Pues nosotros hemos, por tradición, hemos asistido al evento ya durante algunos años y cada vez vemos como el evento crece, tanto a nivel logístico, en organización, como también a nivel de los grupos mismos Cada año se encuentran más agrupaciones con mayor calidad artística, se encuentran trabajos con mayor calidad en escena Cada año vemos nuevos trabajos y nos sentimos muy a gusto al ver que el folclore en Cundinamarca sigue creciendo ¿En qué otros eventos han participado? Nosotros con cada una de las categorías hemos participado en eventos a nivel departamental, nacional y a fortuna de Dios hemos tenido la posibilidad de representar también a Colombia en eventos internacionales fuera del país Esta es la segunda vez que vinimos a Nemocón, el año pasado vinimos y que ganamos en la categoría Casas de la Cultura y este año estamos en la categoría Campeón de Campeones ¿Hace cuándo se formó esta agrupación? La agrupación se formó el 13 de junio del 2013, por lo que llevamos tres años y dos meses aproximadamente trabajando ¿Quién lo formó? Yo, yo fui el director cuando ingresé a trabajar en la Casa de la Cultura desde ese momento pues pensé en el nombre y estamos trabajando en la escuela de formación aún desde hace tres años ¿En qué otros lugares han participado? Hemos estado en el zonal departamental que se hizo el año pasado por parte de la Gobernación de Cundinamarca en el clasificatorio de Pandi, en Gachanzipá, en la final departamental y también en el regional que se realizó en el municipio de El Espinal ¿Alguna experiencia? Muchas, muchas, por ejemplo en Nemocon nos gusta que es un espacio que le ofrece a los muchachos muchos conocimientos y que además el contexto les exige a formarse como seres humanos día a día entonces digamos que son dos o tres días de un seminario intensivo que es muy llamativo vivirlo cada vez que podemos ¿Cuántos años tiene? Tengo 27 años ¿Hace cuánto está en la danza? Danzando hace 16 ¿En qué otros eventos ha participado? Aparte de acá en Nemocon, el año pasado con la agrupación estuvimos concursando el departamental de Cundinamarca en el municipio de Gachanzipá ¿Por qué este curso por la danza? Es algo que nació como del corazón, es una pasión ¿Un mensaje para todos nuestros televidentes? Hay que apoyar y hay que querer mucho en nuestro folclor ya que nuestros ancestros nos han enseñado muchas cosas bonitas del folclor ¿Hace cuánto está en este grupo? Hace cinco años ¿Por qué te gusta la danza? Porque aquí me puedo expresar, puedo sentir quién soy y porque traen muchas cosas como responsabilidades, valores, bueno, etc. ¿Por qué la decisión de entrar al grupo de danza? Porque mi mamá me indujo a que yo me volviera bailarina que me distrayera con algo para ser una persona más apapada Estuvieron participando grupos de diferentes partes del país en categoría mayores e infantiles Este fue un informe de Mayra Ayala para Noticias Huesca La Asociación de Vivienda Comunitaria Sol Naciente realizó un concurso de cometas con el fin de integrar a la comunidad La Asociación de Vivienda Sol Naciente realizó a través de su Comité de Recreación y Deportes un concurso de cometa Entrevistamos a la directora Bueno, se estaba programando hace más o menos unos 15 días y pues se dejó para ese domingo 28 de agosto para que pudiera participar todas las familias del sector ¿Y en qué categorías hubo participación? Bueno, teníamos cuatro categorías La categoría de 0 a 5 años que venía, esa era la categoría A La categoría B ya venían de 6 a 10 años La categoría C de 11 años a 15 años y la categoría de grupos y familias ¿Y hubo premios? ¿Cuáles fueron los premios para las categorías ganadoras? Claro, contamos con premiación de tres premios Tres premios en cada categoría En la categoría A fueron premios como guitarras eléctricas para los bebés, armatodos, balones Categoría C, hubo también balones Hubieron helicópteros, muñequitos así para los niños Categoría C hubieron bafles, audífonos de tipo diadema para los celulares de los niños y también balones como baloncesto, fútbol y categoría C manejamos anchetas de variedad de precios ¿Solo hubo categorías juveniles o también participaron adultos? Adultos y niños, eso fue para todas las categorías La categoría C iba incluida a las familias los niños mayores de 15 años o sea, para que todas las personas se subieran ahí en la convocatoria del concurso de cometas ¿Y tenía algún precio? No, era totalmente gratis Totalmente gratis, no tenía ningún costo Solo creatividad, hacer su cometa y ya Alejandra, también cuéntanos cuántas personas participaron Bueno, pues empezamos con una inscripción de aproximadamente unos 100 niños a 150 Ya después empezaron a llegar, ya querían los grupos, la familia Entonces tuvimos una participación y una inscripción aproximadamente de 250, 300 personas Bueno, y cuéntanos un poco acerca de la asociación que realizó este concurso precisamente Bueno, la Asociación de Vivienda del Sol Naciente de Suezca es motivada e incentivada por el señor Francisco Huasca que es el presidente del representante legal de la asociación y así sus mismos miembros Está aproximadamente compuesta por 250 personas entre ellos discapacitados y madres cabeza de hogar ¿Y hay de pronto alguna actividad que próximamente quieran realizar? Sí, claro, de aquí en adelante la idea es dar a conocer más la asociación y pues que todos los pescanos estén ahí pendientes para estar participando en la asociación vienen concursos como minicanchitas, bailes, fútbol y pues el más importante que viene que es el de octubre que es el concurso de disfraces también para que dejen volar su creatividad y puedan participar con su mejor disfraz que la idea es que sea diseñado y hecho para todos los pescanos ¿Y por qué medios se pueden enterar de esos eventos? Bueno, vamos a estar colocando siempre letreros, pancartas también por medio de la parabólica de cualquier manera, emisora la idea es darle a conocer hasta, mejor dicho, hasta Tato Grande que hay concurso de disfraces totalmente gratis para los pescanos Alejandra, una pregunta ¿Cualquier persona puede entrar a la asociación o no es posible? Pues en este momento ya es como limitado los cupos que hay pues porque son por ciertos promedios de casas pero igual se van a seguir generando más proyectos de vivienda entonces ahí está ahí en el momento indicado para que la gente si quiere participe de la asociación ya en los siguientes proyectos de vivienda Tenga muy presente que en el mes de octubre se estará realizando el concurso del disfraz más creativo así que tienen aproximadamente dos meses para irlo haciendo informó Luisa López para Notizuesca Y esto ha sido todo en la sección de Cultura y Entretenimiento Nos vemos dentro de ocho días Y esto ha sido todo por el informativo del día de hoy Recuerden hacernos llegar sus inquietudes a las instalaciones de TESuesca También seguirnos en nuestras redes sociales Continúen viendo toda la programación de TESuesca Nuestra Identidad Todo lo que usted quiere y debe saber ya lo trae su noticiero informativo Notizuesca Desde la sabana norte de Bogotá transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida Notizuesca, nuestra identidad